Estamos en la Experimental Chilecito. Este es un ensayo de ajo en el cual estamos evaluando las respuestas fisiológicas y agronómicas de dos tipos comerciales de ajo, ajo morado y ajo blanco. Este es un ensayo que se inició en abril de este año. Está cumpliendo un ciclo aproximadamente de 215 días, 220 días. Está próximo hacia la cosecha. Estamos evaluando las etapas fenológicas, el crecimiento vegetativo, la bulificación y cómo inciden las distintas láminas de riego durante el ciclo de cultivo. Estamos sobre la etapa de cosecha en una o dos semanas más, así que los parámetros de evaluación de bulbo, número de dientes, peso de ajo, el peso de diente, lo vamos a estar evaluando fines de este mes y el mes entrando. Estas evaluaciones es para determinar las respuestas fisiológicas y agronómicas en condiciones ambientales áridas de la región oeste de La Rioja. Durante todo este ciclo entonces se van a seguir evaluando las respuestas que están próximas a finalizar. Entre ellas también está medir la temperatura de suelo y evaluar su interacción sobre la fisiología. fälltas de la unidad a ветra de la región oeste de la región oeste de la región. Buenas nochesρώ everyowo. Cuenta con el vídeoовал un agregamento delowhabismo oeste de los vidas, ¿cuántas son historicas? Aった de lasамен empresas, departamentos ¿cuántas son? Ya para!? Hay una buena contaminación entre el familio y pointers Gracias.